Hola, hoy es lunes 17 de junio, hoy es el Ciberlunes para Colombia. Es un evento organizado por la Cámara de Comercio Electrónico de Colombia. Eso leí, estuve pendiente. La verdad, me pilló la noche de ayer domingo con la computadora encendida, así que estuve en el momento en el que comenzó el Ciberlunes. Que me parece que no es otra cosa que una iniciativa con fecha distinta, pero con el mismo propósito que el Ciberlunes gringo, que es después del Black Friday, ¿verdad? Los que saben de esto, los que viven en Estados Unidos y conocen las prácticas comerciales relacionadas con la época del Thanksgiving, pues posiblemente no puedan corregir si no es exactamente eso que dije. Bueno, en Colombia se ha hecho entonces el Ciberlunes en otra época totalmente distinta con el propósito de fomentar el comercio electrónico. Yo soy usuario del comercio electrónico desde hace ya un buen rato. Yo no soy nuevo en esto y no sé, pero mi opinión es que no encontré nada que me llamara la atención, nada que me hiciera pensar, wow, en serio, esto es un Ciberlunes que no debo dejar pasar. Yo estaba inscrito previamente, pensé que me llegarían correos. Pues me llegaron dos correos, uno de Catronix y otro de Alcosto, que son la misma cosa, ¿no? Los que viven en Colombia tal vez sepan que Catronix es la marca de tecnología de Alcosto. Así que solamente uno de los grandes comercios participantes me envió un correo, bien por ellos. Los demás están publicados ahí hoy en el Ciberlunes, ciberlunes.com.co me parece. Lo pueden encontrar, si no lo han visto todavía, lo pueden encontrar abiertamente en la página de eltiempo.com, que es un gran impulsor de esta iniciativa. Pero miren, busqué los famosos descuentos de hasta el 90% y yo no encontré ninguno. El máximo era algo que estaba anunciado con un 60% de descuento. Entré al link y no había nada con el 60% de descuento. Yo no lo encontré. Es decir, no sé si el problema es de diseño, de graficación, de orden, de programación o simplemente comercial, en el que hacen unos descuentos. Pero esos descuentos que están haciendo equivalen a los mismos descuentos que siempre hace el éxito y la falabela y todos esos. No hay ningún descuento maravilloso. No hay ningún objeto que uno quiera comprar porque esta es la única ocasión de conseguirlo. Están las cámaras de FotoJapón, están los pasajes de Avianca. Ok, si yo estuviera necesitando hoy un pasaje de Avianca, posiblemente lo quisiera comprar hoy, allí en el Ciberlunes, porque me sale más barato. Pero no es algo como que diga, hey, como está tan barato, me animo a organizar un viaje que no tenía previsto porque me sale a muy buen precio. No, son unos descuentos modestos, humildes, que creo que no van a motivar a las grandes masas a meterse al comercio electrónico y animarse a probar algo que no habían probado antes. Creo que, bueno, será una cuestión de negocios, pero me parece que le faltó brinco al Ciberlunes para alcanzar el papayo. Solamente los colombianos entenderán ese dicho, ese refrán, supongo. Bueno, igual me gustaría conocer sus opiniones. Si me escuchan y opinan algo similar a lo que opino yo o diferente, por favor, publiquenlo como comentario a este podcast. Muchas gracias. Soy Félix Friendo, Félix S. Jordi, en Twitter, arroba locutorco.